Quiero acabar mi dolor Si sabes cuanto te quiero Si sabes cuanto te amo Por qué razón Por qué me llevas tu amor Voy a tomar Veniendo para olvidarte Voy a tomar Veniendo para olvidar ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!